50 millones de pesos ofreció la policía de recompensa para quien delate a los 7 jefes de las pirámides más buscados en esos momentos en todo el país. El afiche elaborado por la policía muestra a los promotores de las captadoras legales o pirámides que deberán responder ante la justicia por el robo a miles de ahorradores. Por eso la policía ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita su captura. La difusión de 10.000 afiches para identificar y producir la localización y captura de estos responsables de pirámides que son requeridos por la Fiscalía Colombiana. Por cada uno de ellos se pagará hasta 50 millones de pesos. En el caso de DMG aparecen los ya capturados David Murcia, Daniel Ángel Rueda y Margarita Pavón. Junto a ellos las fotografías con los nombres de William Suárez, cofundador de DMG, María Amparo Guzmán de Murcia, mamá de David Murcia, su esposa Joana Ivete León y Marco Antonio Bastidas, mano derecha de Murcia, en la empresa. En la ficha aparecen los dos promotores de Cosa Caribe, Jaime Rodríguez Laguna y María Teresa Paez, contra quienes en Bogotá se han recibido ya más de 10.000 denuncias por estafa. También aparecen Carlos Alfredo Suárez, promotor de la captadora de RFE, a quien la policía le incautó más de 90.000 millones de pesos, y Froilán de Jesús Ortega, directivo de Euroacciones, ya capturado por la policía. La primera norma expedida por el gobierno permitirá la asignación de créditos con bajos intereses para favorecer a los estafados por las pirámides y facilitar los pagos de sus obligaciones bancarias. Microcréditos para actividades productivas que irían hasta 10 millones de pesos y créditos de libre destinación hasta 2 millones de pesos. La segunda medida es para reactivar la economía entre estratos bajos y desplazados. Permite la creación de cuentas de ahorro electrónicas que serán manejadas con tarjetas en datáfonos. Los costos de los créditos y sus condiciones no quedaron definidos en los decretos. Los bancos deberán fijar cifras flexibles para los usuarios.